10 empresas uruguayas lanzaron hoy en Montevideo la Cámara de Comercio y Negocios LGBT y lo hicieron con el apoyo del Ministerio de Turismo y del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay 21 a través de un convenio para difundir la marca país, como destacó la ministra uruguaya de Turismo Liliam Quechichian. Pero esta tiene una característica muy especial, es la primera Cámara LGBT del mundo que se cobija bajo la marca país. De esta forma el acuerdo permitirá que la Cámara de Comercio LGBT utilice la marca país Uruguay Natural cada vez que se presente en el exterior. El presidente de la Cámara lanzada, Óscar Iroldi, aclaró al público presente que no hay que ser gay para sumarse al grupo y que tres de sus directivos no lo son. Además resaltó que el ente no está planteado desde la demanda de gente rara. No es armar un gueto de gente rara, está mirada desde la oferta, cómo las empresas uruguayas van a mejorar su competitividad para hacer sus productos, sus servicios, sus transformaciones, sus procesos más amigables para este público. Así, la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay ya tiene una agenda internacional que incluye la firma del convenio Río de la Plata LGBT con la Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina y la participación en el encuentro WeTrade en Colombia el próximo octubre.